¿Carlos? Sí, ¿cómo estás? Creo que nunca hablamos de si teníamos pareja. No, pues es que la verdad no me gustó mucho hablar de esa... Era una persona muy tóxica. ¿Vas a invitar a Rebeca también? Perdón. No sé si quieres jugar como cada la víctima ahorita y tienes a tu novia embarazada. Se ha de haber mentido, se ha de haber puesto algo. Ellas son típicas cosas que hace ella. Júralo. Es mami. Checa mi teléfono. Guau, aquí se ve la panza falsa. Hola, chicos. Yo soy Amy Díaz. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, les mando muchísimos besos. El día de hoy es un tema muy especial. Espero que les guste y si se sienten identificados, me dejan ahí sus comentarios. Vamos a retomar el tema de exponiendo a novio de Juan. Es un tema muy delicado porque en esta ocasión Rebeca me envió mensajes. Ya saben que yo siempre los reviso. Ella me cuenta su historia que es un poquito complicada ya que ella está embarazada. Ella cree que él está siendo infiel. Piensa que hay alguien más ya que no recibe respuestas. Ella lo llama, lo busca y está un poco desesperada. Vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver si la niega o no. Entonces, vamos a platicar con Carlos. Así se llama y vamos a ver cómo nos va. ¿Carlos? Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estás bien guapa. Ay, gracias. Tú también te ves muy bien. Te ves más alta en persona. ¿Ya tienes mucho que haber llegado? Sí, está más. Sí, ¿verdad? Como que con el mar no se escucha. No, tengo como unos 15 minutos. Ah, ok. No, no tienes tanto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te...? ¿No trabajaste hoy? No, fíjate que hoy comienzo libre. ¿Quieres algo? No te preocupes. Acabo de desayunar y vengo... De hecho, creo que por eso ya llegué tarde. Te dejaron de hablar. Ya desayunaste. Ya. Bueno, pues ya... ¿Y sabes qué? Es que desayuno tarde. Por lo regular me da hambre como está. Sí, tú tienes que decir. Vamos a comer aquí. Aquí cerca hay unos lugares muy buenos. Hay sushi, hay de todo. Ahorita se te ha dado todo ese apetito. Y sí se me ha antojado porque tiene mucho que no... Que no como sushi. Puros tacos. De hecho, creo que estoy enamorada de los tacos. Bueno, pues está bien. Oye, y ahorita que... Pues que ya hay un poquito quiero pensar más de confianza y que ya me invitas a entrenar y que podemos ir a comer después. Claro. Creo que nunca hablamos de si teníamos pareja. O sea, de si estábamos saliendo con alguien o de si tenemos como algún tipo de compromiso o alguna relación ahí. No, creo que nunca lo tocamos ese tema. Y me da gusto porque creo que en persona es mejor. No, este... Estoy soltero. Ah, ok, ok. Sin compromiso, librecito. Todo bien. Bueno, está bien. Porque yo también. Cuentas claras, amistades largas. Sí, segura. Sí. Bueno, es que si te congaran una relación bien... ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, pues es que la verdad no me gustó mucho hablar de esa relación porque así fue... Fue muy complicado. Era una persona muy tóxica. ¿En serio? ¿Y ella era la tóxica o tú eras el tóxico? No, ella, ella. Si te contara cosas así de... Es que siempre les echan la culpa a las mujeres. No, no, no. La verdad muchas veces el hombre se equivoca, pero no hablo mucho de eso porque de verdad fue algo que sí me afectó un poco, pero trato de superarlo, ¿no? Día a día todos. Como todos nos queda de otro. Pero sí fue algo muy tóxico. No se lo hizo a nadie. Le metieron enemigos ni a nadie. No, pues sí fue así ni para qué regresar. Pero entonces seguro que ya no son nada. Así de que ya murió por la paz y ya no son pareja. Sí, no, no, no. Ya, eso ya fue. Ay, no. Pues no sé qué pensar, ¿eh? Porque, digo, o sea, no soy... Como que estoy casada como con las mujeres. Sí. Pero es que me han hecho tantas que ya me cuesta trabajo pensar que... Están así como arisca, ¿no? Te lo juro. Ya es como de que ya no creo nada. O sea, igual no, pues yo te creo tu versión. Si no quieres hablar del tema, también te lo respeto. Pues apenas nos estamos conociendo. Pero así ya voy a saber que no te gustan las tóxicas. A nadie le gustan las tóxicas. Yo es que hicimos una vez. ¿Sabes que soy tóxica 100%? Pues sí soy, ¿y qué? No, no soy. No tanto, a veces, depende. Depende de lo que me hagan, ¿no? Sí, no voy a decir de esta agua, no de verdad. Yo creo que tenemos todos un poquito de tóxicos, pero te digo, la persona con la que estuve se pasaba de tóxica. Pero bueno, ya pasemos a... Dejemos los temas feos. Sí, porque me está corriendo la lagrimita por aquí. No te quiero deprimir, imagínate. Mejor hablamos de otra cosa. Pues dice que ya comiste. Ya. Fíjate que mañana voy a tener una reunión con mis amigos. Me gustaría invitarte. ¿En serio? Sí, claro. Así nos podemos conocer un poquito más en ambiente. Sí, claro. Ya cómo funcionamos con otras personas alrededor. Oye, y espérate. Va a estar Rebeca. ¿Vas a invitar a Rebeca también? ¿Perdón? ¿Qué si vas a invitar a Rebeca? O sea, es que se me hace muy mal la onda, pues que me la sigas negando. O sea, no sé qué intentas hacer. No sé si quieres jugar como acá a la víctima ahorita y tienes a tu novia embarazada. O no sé qué quieres lograr si... No sé. Te digo que... Espérame, espérame. ¿Esto es una broma o qué? ¿Cómo va a ser una broma? Es que, ¿sabes qué? Todas estas cosas que te dijo Rebeca son cosas típicas que ella hace. Porque, por decir, yo me baso en su versión. O sea, obviamente, pues te voy a dar tu parte de la historia. Y es buenísima para engañar a la gente y para meterla en temas que no debe. Yo te dije que era muy tóxico. Sí. Cuando eres tóxico es un nivel súper alto. Ella hace ese tipo de cosas. Es más, eso del embarazo, ella lo inventó. ¿No está embarazada? No, no está embarazada. Ella incluso me mandó fotos. No, no está embarazada de ver que ha agarrado una imagen de internet o algo. Ella me la picó, regresé con ella. ¿Y tú cómo sabes que no está embarazada? No está embarazada. No está embarazada. Me dijo que tiene cinco meses y sí se le nota. Más o menos se le nota, a menos que esté inflamada. Se ha de haber mentido, se ha de haber puesto algo. Ellas son típicas cosas que hace ella. Júralo. Ha inventado muchísimas historias. Digo, no me gusta hablar de ella, pero inventó que estaba embarazada. Es más, te lo voy a poner así. He hablado con su mamá y ella me ha dicho que ya no puede con ella. Tiene un problema, un problema grave. ¿En serio? Sí, me ha dicho, ¿sabes qué? Ayúdenme a hacer algo con ella. A mí me dijo que su mamá no te quería. No, al principio la mamá me decía que qué bueno que regresé con ella. Todo, pero después que se les cuente de todas las cosas. He más, he ido con amigos o con amigas a ciertos cafeces y ahí me está siguiendo. No es cierto. Sí, cosas así, muy, muy, muy locas. Sí, es verdad lo que tú me estás diciendo. Y ella no está embarazada. Que yo voy a hablar con ella más tarde. Se me hace muy mala onda que si yo le ofrecí mi ayuda, pues me esté haciendo como esta agachada. Y ahora no sé qué pensar. Es la primera vez que me pasa esto. Por lo regular todos son unos patanes. O por lo regular, si las quieren. O sea, me ha tocado que las respeten un chorro o que sí sean unos canijos. Te acercaste a la persona menos en mi casa para ayudar, ¿no? ¿Pero se halló a fingir un embarazo? Es más, checa mi teléfono. A ver, ¿dónde te lo quiero? Checa mi teléfono y ahí te vas a dar cuenta de todos los mensajes. Yo la tengo bloqueada, pero revisa los mensajes que se van ahí. Ajá, se quedan en la... y sí está bloqueada. Y tiene muchos perfiles falsos donde me está mandando y mandando cosas. ¡Guau! Aquí se ve la panza falsa. Le voy a tomar un capture para yo decirle más tarde que voy a platicar con ella. ¿Qué mala onda de esa noche? Ay, no, no sé qué hacer. Me siento muy apenada. O sea, no te quise juzgar. Realmente me basé como en su versión. Pues no sé qué decirte. O sea, qué bueno que ya no vas a regresar con ella. Qué mala onda que fingió el embarazo. Oye, pues sí me siento muy apenada. Yo sé que hay dos versiones de la historia. Ya conocí la tuya. Ya vi la evidencia que me prueba que Rebeca prácticamente sí me mintió. Me quiero disculpar contigo no por juzgarte mal, sino... O sea, yo tenía otra idea de ti. Me da mucho gusto que estás honesto conmigo y que tengas pruebas en contra de ella. Yo voy a hablar con ella más tarde. Y de hecho vamos a comer ahorita, antes de que se haga más tarde. Sin Rebeca, ¿verdad? Sin Rebeca, por favor. Chicos, ahora la que se llevó una lección fui yo. Creo que no debo confiar plenamente también en todos los mensajes. Rebeca me envió evidencia falsa. La versión de ella pues sí era un poco incompleta a lo que Carlos me platicó. Me siento un poquito decepcionada porque no esperaba que me fueran a mentir. Y menos una fan. Carlos es una buena persona. Me parece muy respetuoso, muy amable. Simplemente vi la evidencia falsa de su embarazo y eso para mí fue más que suficiente. La única persona que estaba engañando era Rebeca. Y pues lo siento Rebeca, aquí te voy a evidenciar. Chicos, hay que ser honestos. Se me hace muy gacho que me hayan hecho esto ahora a mí. Y más que siempre tengo la disposición de ayudar. Eso es todo por hoy, chicos. No se les olvide de dejarme en su comentario si les gustó o si no les gustó este video. Yo les mando muchísimos besos. Suscríbanse al canal y activen sus notificaciones para ver más contenido. Los quiero muchísimo. Pórtense bien y sean felices. Chau. 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 Chau.